En noviembre del 2009 se firma el decreto de la creación de la escuela y por eso, bueno, queremos y estamos organizando un festejo. El festejo se va a realizar el viernes 12 de abril a partir de las 20 horas. Por eso queremos invitar a toda la comunidad a reunirnos, queremos festejar con alegría esto que es un gran logro para la comunidad. Bueno, los festejos, ¿dónde se van a estar realizando? ¿Y van a contar con la presencia de todas las promociones también de estos 10 años? Sí, bueno, el festejo está organizado en dos partes. Primero, el acto formal a las 20 horas que se va a realizar en el patio cubierto de la escuela primaria. Allí, bueno, nuestros alumnos van a presentar números artísticos. Se va a homenajear de alguna manera a quienes fueron los impulsores, quienes realizaron el pedido, toda la tramitación para que esta escuela sea una realidad. La primera, el grupo de cooperadores y así una serie de actos formales. Terminado este acto formal, vamos a invitar a la gente a una exposición en uno de los salones de nuestra escuela. Allí va a haber fotos para que alumnos, profesores, se vean, recuerden gratos momentos. Van a estar expuestos los logos, cuando se eligieron los logos, lo hicieron los alumnos a través de un concurso. Entonces tenemos todos los logos propuestos y, bueno, el logo ganador que es el que quedó y actualmente estamos usando en la escuela. Y va a haber una serie de recuerdos ahí en esa exposición. Terminado el recorrido de esta exposición, se va a hacer una cena a la canasta en el Salón Bartolomé Mitre, a quien aprovecho para agradecer porque lo ceden gratuitamente para nuestra institución, para que podamos realizar los festejos allí. Y, bueno, esta cena va a ser a la canasta porque realmente queremos que concurra toda la gente que así lo desee. No importa si haya sido exalumno de la escuela o no, lo importante es festejar esto que es tan importante. Y, bueno, no quisimos realizarlo con cena para que la parte económica no sea un problema, ¿no? Que lo importante es que puedan venir en familia, los exalumnos, encontrarse cada uno con su promoción. Van a estar preparadas las mesas por promociones para que se puedan reencontrar. Y van a venir los ex profesores. Queremos que realmente sea un grato momento de reencuentro y de revivir aquellos momentos. Y, como te decía, a los que no pasaron por la escuela también están invitados a este festejo. Y aquí va a haber también un grupo musical que va a animar la noche. También la cooperadora va a tener servicio de buffet donde se van a vender hamburguesas y choripanes para quien no quiera, y bebidas, ¿no? Por supuesto, para quien no quiera traerse la comida, bueno, tiene la opción de comprar en el buffet de la cooperadora y así pasar la noche. Bueno, por último también comentar que en estos 10 años la escuela ha crecido y se ha notado justamente un notable crecimiento en lo que fue el transcurso de los años, ya sea a nivel institucional, el edificio. O sea que es muy importante recordar y apoyar en este momento estos festejos, ¿no es cierto? Sí, creo que sí, que es muy importante. Para la localidad es un gran logro. Si pensamos que pese a que estamos cerca de San Carlos Centro, una ruta que nos une, pero a su vez nos separa, porque son unos kilómetros donde los alumnos tienen que trasladarse con todo lo que eso implica. Entonces la comodidad de tener la escuela en la localidad, eso permitió que poco a poco los alumnos se sintieran identificados con esta escuela, que, bueno, que la matrícula vaya creciendo. Y, bueno, siempre faltan cosas y apostamos a que esto siga creciendo y que siga creciendo también en lo pedagógico, en lo educacional y también en lo edilicio, porque si bien tenemos sectores con construcción nueva, falta mucho de la construcción. Estamos usando salones de lo que era la vieja escuela primaria que tienen más de 100 años. Entonces, bueno, necesitan reparación, tienen humedad. O sea, ediliciamente nos falta y, bueno, seguimos pidiendo para que esto crezca, ¿no? Bueno, recordemos, por último, día y horario de los festejos por los 10 años de vida de la escuela. Bien, hago extensiva entonces la invitación a toda la población al que quiera acercarse, a alumno, exalumno, vecino, el viernes 12 de abril a las 8 horas del acto y a continuación cena en la canasta y baile. Los esperamos, acompáñennos porque esto es un evento muy importante.